Música Sí que hay montañas tan altas que no crees escalar Y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar Sí que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar Levántate con fe En Dios está el poder para hoy vencer Si puedes creer, todo es posible Si puedes creer, confiesa que es así aunque lo puedas ver No des lugar a duda, tan solo algo de fe Si puedes creer, no importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad se hace Declárate en victoria, no hay de qué tener Si puedes creer ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está Que solo Él puede secar el mar Para que puedas cruzar Para que puedas cruzar En ti está la decisión De ser un vencedor Levántate con fe Levántate con fe En Dios está el poder para hoy vencer Si puedes creer, todo es posible Si puedes creer Confiesa que es así aunque lo puedas ver Declárate en victoria, no hay de qué tener Si puedes creer, no importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad se hace Declárate en victoria, no hay de qué tener Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer Todo es posible si puedes creer Confiesa que es así aunque lo puedas ver No hay de qué tener Si puedes creer No hay de qué tener Si puedes creer No hay de qué tener Conforme a su voluntad se hace Declárate en victoria, no hay de qué tener Si puedes creer Si puedes creer No hay de qué tener No hay de qué tener